mi nombre completo Rita de Casia Gómez Alonso actualmente tengo cincuenta y ocho años el veintinueve de abril los cumplí felizmente eh en marzo del veinte veintiuno trece de marzo veinte veintiuno lamentablemente me me mandan a hacer estudios estaba yo demasiado llenita gordita y uno de mis hijos eh Carlitos se da cuenta de que yo estaba adelgazando yo no me había dado cuenta eh la estilista se da cuenta me dice que mi cara estaba más delgada yo honestamente no lo notaba eh andábamos en pandemia trabajaba en casa eh me daba mucha sed en las noches a todo día hasta que el hijo me dice madre vengo por ti te voy a llevar al médico porque no me gusta cómo estás nunca pensamos que tuviera diabetes sino alguna otra cosa nunca asociamos nada si vengo de familia diabética mi abuelo mate paterno falleció eh falleció de diabetes mal atendido y cuando me diagnostican sí moralmente me bajé mucho porque también tengo artritis reumatoide actualmente ya no se nota tanto al caminar la artritis no podía bajar las escaleras de frente de sino de lado no podía subir no podía manejar no podía ya ni escribir de hecho tuve que renunciar a un trabajo yo me dedicaba a las ventas y era llenar contratos 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 a mano yo tenía que pedir ayuda para pues para que me escribieran algunas cosas no todo el contrato pero cuando me doy cuenta que también me costaba mucho caminar una cuadra yo me súper cansaba no yo estaba en el área de guardias muy bien me iba dedico decido hablar con el director de la empresa para decirle el problema que tenía que no podía yo caminar no podía aguantar ya el ritmo de trabajo porque ya ni manejar podía no podía voltear parecía yo un robot pues sí moralmente me bajé mucho es más me empujaban y yo me caía en el metro varias veces me llegaron a tirar porque no tenía ni fuerza para ni para empujar ni para detenerme fue un proceso muy fuerte muy para mí muy doloroso todavía me duele pero afortunadamente ya quedó atrás fue una experiencia muy fuerte en donde si este vídeo es para difundir al principio nos va a costar trabajo aceptar que estamos enfermos que tenemos diabetes nos cuesta mucho la familia si me ayuda los hijos empezaron a no dejarme consumir tanto azúcar las aguas yo ya no me dejan a la fecha ponerles nada de azúcar sino la fruta al natural y así ya ya me estoy acostumbrando el café normal si me mandaron dieta la he respetado que ahorita al principio me costó pero ahorita ya por por así que por voluntad y por salud personal ya ciertos alimentos ya no consumo ya hay reuniones festejos y demás por ejemplo los pasteles demasiado dulces ya no los soporto cuando yo neta era muy dulceras sigo siendo pero ya no tanto ya no tanto es tener mucha fuerza de voluntad para aceptar la verdad no hay otra en la oficina actualmente no saben que tengo diabetes porque perdí yo dos trabajos en una me dijeron que no me mandaron a hacer estudios los vieron y dijeron que no que yo era un alto riesgo para ellos y pues pues me frustró más porque yo no encontraba trabajo hasta ahora en esta empresa que se llama atento estoy en un call center bendito dios estoy contentísima no saben que tengo diabetes y artritis me contrataron originalmente para atención telefónica pero hay la necesidad de que yo atenda también chat y hay que escribir todo escribir escribir medio escrito cuando me van a pasar antes de hacerme el examen me hizo muchas preguntas el capacitador y si puedes y y no te duelen tus dedos no te duelen tus manos no 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 sé si alguien les dijo o él se percató nunca lo supe ni lo quiero saber yo honestamente tenía miedo a ese reto porque dije y podré y podré hoy me doy cuenta que claro que puedo y claro que se puede y ahorita si me siento contentísima porque es algo personal que nadie me ayuda y y eso a mí sola me motiva a hoy hoy este reto lo tengo que ganar y hoy y así llego a la oficina y le pido a la divinidad que me ilumine y yo la destreza para poder sacar mi trabajo a tiempo si procuro no malpasarme me cambiaron mi horario de comida porque si yo era de comer a las doce y a las doce y media una pero como entro a las doce me dice mi supervisor no tú eres mi apoyo en este necesito a las cuatro que vayas a comer puedes sigue frecuente con ello almuerzo antes de salir muy bien en casa para aguantar hasta las cuatro algo también bueno bueno y malo no nos permiten ingresar nada de alimento a escondidas pues a veces metí almendras o nueces pero no ahorita de plano la interacción ya me impide andar comiendo algo o distraerme más que tomar agua tomar agua y eso me llevo fruta agua de frutas es básicamente es lo que pero pues si es mi motorcito mi trabajo ahorita me da mucho gusto rita primero que nada lamento mucho que haya sido así tu diagnóstico creo que muchas personas pueden empatizar contigo no claro que al recibir un diagnóstico de diabetes y más si ya hay algo más en este caso la artritis pues sí no nos da para abajo es difícil pero creo que todos podemos agradecer al menos alguna persona que nos ha ayudado a salir adelante no sea amigos sea familia sea el trabajo sea lo que sea gracias a todas las personas que nos impulsan y veo que ahora has podido redireccionar esas emociones a pesar de que siguen siendo varios retos a los que te enfrentas día a día lo superas y al contrario son son tu motivación no rita pero yo te quería preguntar con esto del trabajo crees que por lo que me comentaba en dos trabajos se dijeron que no por tener diabetes en este trabajo si supieran que tienes diabetes crees que cambiaría la manera en que te tratan o podrías perder ese trabajo que crees que podría pasar no no creo que lo pierda porque son son aparentemente son de mente abierta ok pero no me gustaría porque no dejo de sentir ese miedo a perderlo a mis 58 años me costó mucho trabajo conseguir a donde estoy pero si este a mí si todavía me daría me da miedo que lo sepan porque simplemente cuando empecé a fallar en chat a no sacarlo a tiempo uno de mis supervisores me dijo no te voy a poner en fondo pero precisamente yo pienso si yo que tengo 58 años me ven que no puedo a la gente de atrás que viene buscando trabajo con más edad le van a decir no si rita no puede menos el que venga atrás de ella entonces luego no jefe yo puedo y si podemos si podemos lo que estoy demostrando a mí primero que a nadie para que vean los demás atrás de mí que si se puede claro claro que se puede y esto creo que es algo que en el mundo de la diabetes constantemente estamos demostrando ya sea en lo laboral ya sea en actividad física x razón no al final claro que se puede a pesar de lo que muchos piensen y rita a qué se debe que no le cuentes a todos tus amigos que vives con diabetes por el miedo a que se enteren de que no sé en el trabajo la verdad más que nada todo deriva a que quiero perder el trabajo y la verdad aquí donde estoy son súper comunicativos y no no si me da miedo porque me costó mucho trabajo conseguirlo mucho trabajo entonces estoy bien no tengo un buen horario estoy aprendiendo mucho porque diario se aprende algo nuevo diario diario y lo más bonito es de que tengo compañeros que me ayudan pero así de manera incondicional definitivamente te veo muy muy contenta con tu trabajo sí me da mucho gusto y a rita ahorita tú cómo te sientes fuera de lo que los demás piensen opinen tú cómo te sientes con tu diabetes hay pues ahora me siento contenta me siento con ganas de afrontar la vida a lo que me ponga porque ya me di cuenta que sí puedo que sí puedo y y lo mejor es de que hago cosas increíbles que ni yo me la creía y digo wow si soy capaz de esto estando entre comillas enferma qué será si estoy al 100 me considero ya ahorita una persona al 100 con limitante sí pero no sé si a veces sea el cansancio de mi edad pero pues un sueñito cuando estoy muy cansada me duermo temprano y si me repongo y otra vez cargo pila y llega más que al 100 sí muchas gracias y ya por último qué qué le diría a más personas que viven con diabetes y se están enfrentando a rechazos en los trabajos porque viven con diabetes que les puedes recomendar que no se den por vencidas que lamentablemente nos encontramos con gente ignorante porque esa es la verdad ignoran que también tenemos la capacidad de desarrollar un muy buen trabajo seguir tocando puertas porque no es la única empresa así como yo seguí tocando puertas seguí tocando puertas me hicieron exámenes y de esos exámenes donde fui rechazada aprendí y dije bueno que tengo que aprender de ese trabajo para no regarle en el otro en donde sí me dan la oportunidad entonces que no se desanimen nos duele un poquito sí pero pues nos sacudimos y el que sigue y el que sigue afortunadamente el universo no es una persona ni una empresa son varias y descubrimos un mundo afuera que sí nos necesita y aquí adentro la familia también nos necesita con nuestras limitantes y todo nos necesita y lo mejor de todo es que somos un ejemplo porque a pesar de que yo estoy con una capacidad diferente estoy demostrando que puedo que puedo así es que que no nos desanimemos y por eso existen instituciones como ustedes que ayudan a que los demás veamos que que nos atendamos médicamente sigamos el tratamiento como debe de ser pero de manera consciente porque cuando empezamos nos va a costar trabajo sí pero es un proceso que debemos aceptar más que nada respeto a nuestro cuerpo respeto a nuestra persona y eso nos va a ayudar a salir y de manera inconsciente lo vamos a hacer ya de una manera amorosa hacia nosotros hacia nuestro cuerpo y eso sí se nota alrededor a donde vayamos se va a notar ese amor esas ganas de vivir que yo en un momento ya no las tenía a no pues ahora sí las tengo y doy gracias a la divinidad porque me sacó de ese hoyo muchas gracias Rita creo que es un mensaje muy lindo que le va a ayudar a muchísimas personas y me hiciste pensar en algo que decimos mucho en la comunidad diabetes que es lo único que no puedo hacer es producir insulina lo que me ponga lo puedo hacer sí y yo creo que también influye mucho la mente yo puedo yo siempre a veces me digo yo puedo yo soy más grande que mis problemas y lo logro entonces es la mente también la que tenemos que educar a que somos poderosos nada más hay que atrevernos nos va a costar trabajo sí pero que el a realizarlo nos llevamos a esa satisfacción personal que nadie en la vida nos va a quitar y es el orgullo de nosotros no demostrarle a nadie más más que a nosotros mismos que sí podemos que sí podemos y que sí podemos y que siempre podremos claro que podemos muchísimas gracias Rita por por compartirnos todas estas palabras sé que vas a inspirar a muchas personas de verdad no me queda más que decirte muchas gracias no pues gracias a ustedes por también aportar un granito de arena de la vivencia que tuve y sé que sí va a ayudar a varias personas a que tomen esa decisión de aceptarse pero también de controlarse cuidarse y vivir y disfrutar la vida con su familia con su gente alrededor con su comunidad vivamos porque eso venimos a vivir y ser felices y y y y y y y y